Aquí hemos pasado revista a todos los eventos que han pasado de las lluvias, el disturbio atmosférico de los últimos dos días. Y lo primero que tenemos es que presentarle a la población nuestro profundo dolor por las personas fallecidas en las diversas actividades, en las diversas regiones de todo el país. Estamos tanto desde el gobierno como a título personal y familiar con un gran dolor y pésame para todas las familias que han sufrido muertes con el evento atmosférico de las pasadas 48 horas. Este es un evento que desgraciadamente continúa, un evento sumamente irregular que imagínense por primera vez hemos visto disturbios atmosféricos y que el cambio climático nos ha ido explicando estos nuevos conceptos como ha pasado en otras regiones del mundo. Hemos enviado y estamos recibiendo los informes de todo el país de los daños que son extensos y cuantiosos, especialmente en la zona sur, en el Gran Santo Domingo y en el nordeste hasta ahora. Todas las áreas del gobierno están activas, todas, y están trabajando para solucionar las áreas afectadas. Este es un evento que está en proceso, que sigue en parte del territorio nacional, que esta tarde también seguirá afectando. Hasta ahora estamos tomando medidas y el Ministerio de Educación, conjuntamente con el gobierno, ha decidido suspender clases hasta el día miércoles, o sea, que va a estar suspendido lunes y martes para evaluar las escuelas. Aquí está el director de infraestructura escolar, las escuelas que hayan podido ser afectadas para garantizar la seguridad de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y se está haciendo una evaluación también de las áreas de salud que están afectadas, pero estarán abiertas en todo el territorio nacional. También la situación, estamos tomando las medidas y se va a anunciar en las próximas horas, porque esto está ya en una evaluación técnica, las medidas de tránsito que se estarán tomando para el Gran Santo Domingo, especialmente por el evento de la 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, y se tomarán las medidas para mitigar los daños al tránsito que ha provocado este efecto. Todas las instituciones del gobierno están actuando para resolver cuanto antes los efectos de este evento. Al momento en que estamos hablando, se están despachando desde el Gabinete Social ayudas para atender en términos de comida y después vamos a evaluar también para ayudar a restablecer las viviendas afectadas. También todas las Fuerzas Armadas en sus diferentes ramas, tanto el Ejército como la Armada, como la Fuerza Aérea, están trabajando también en esa dirección, atendiendo y salvando vidas en todas las áreas del territorio nacional, especialmente ahora tenemos varios temas, no solamente en Ocoa, sino también en el Bajo Yuna, que se está atendiendo para salvar y cuidar vidas y propiedades y también producción. El Ministro Administrativo de la Presidencia está coordinando con todo el Gabinete Social para que llegue la ayuda lo antes posible, en la medida también de que el clima no los permita. Y eso va a ser ya unas actividades que se están realizando desde hoy, pero que van a continuar con más intensidad mañana y con más intensidad durante la semana para atender a cada dominicano y dominicana que esté afectado. Que estamos viendo el evento de mayor precipitación pluvial de lluvia jamás ocurrido en la República Dominicana. Estamos hablando que en las últimas 24 horas han caído sobre áreas específicas, como ella va a explicar, 431 milímetros. Para que ustedes tengan una idea de lo que ha pasado, eso es versus 266 milímetros que fue que cayeron el 4 de noviembre del 2022. Para los que no creen que el cambio climático es un hecho, que empiecen a creerlo. Porque estamos viendo estas situaciones que no solamente se están ocurriendo en la República Dominicana, sino también en otras áreas, como hemos mencionado, Puerto Rico, Dubái, imagínense, un desierto. Lo que pasó en Cancún y lo que ha pasado lo pasó en Nueva York hace un mes, como dije anteriormente.